Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a SusiQ2020. Les mando un beso muy fuerte, un abrazo. Gracias, gracias por verme, por seguirme, por regalarme un poco de su apreciable tiempo. El día de hoy vamos a continuar con un poco más de salud sexual, ¿sí? La parte 2 de salud sexual. Pero antes de iniciar, por favor, denle like, suscríbanse, compartan si les gusta. Esto ayuda muchísimo y yo en lo personal siempre, siempre se los voy a agradecer, por supuesto. Pues bien, ando un poco mojada, me tocó la lluvia, se me ponchó una llanta, no saben, un poco caótico, pero bueno, ya nos apuramos, nos pusimos enfermera para platicar sobre, por supuesto, salud sexual y aquí estamos trabajando para todos, para todos ustedes. Pues, ¿qué les digo? Creo que en la actualidad, en la actualidad ya estamos hablando un poco más de un tema bastante complicado, bastante difícil, ahora del lado de las mujeres, la falta, la falta de deseo sexual, que es la queja más recurrente en cuestiones de salud sexual femenina, en cuestiones de avances en la ciencia. Ya, por supuesto, se está checando esto, porque de verdad, me escriben muchísimas parejas de largo tiempo, de 15, 20 años, a veces hasta más, comentándome esta situación donde me, gracias por la confianza, me dicen, Susi, mi esposa ya no quiere el delicioso, amo, adoro a mi esposa, es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero simple y sencillamente ya no quiere el delicioso. Incluso me da luz verde de encontrar a alguien más que me pueda dar el delicioso. Esto de verdad que es un tema bastante difícil y bastante fuerte, pero pasa, pasa bastante y la ciencia ya está trabajando enfocados en ese tema de la falta de deseo en las mujeres. Y creo yo que la sexualidad es una parte, pues, que integra muchos factores, por supuesto, no solamente el biológico, habría yo, ya lo he comentado también, y se lo he dicho a varios caballeros que me escriben, chequen su ginecólogo para las cuestiones hormonales, reemplazo hormonal, cuando después de la menopausia a las mujeres nos pasa, también, híjole, en el embarazo, durante, antes, durante y después del embarazo, hay muchísimos cambios. A mí me encantaría, de verdad, que fueran mujer, a todos los caballeros fueran mujer, por un día en estos, en este lapso de tiempo, es, pasan muchas cosas y vive uno muchas cosas internas en tu cuerpo y muchos cambios, y a veces es bastante complicado, difícil de explicar. Hay mujeres que no tienen ningún problema y que viven un embarazo súper bien, súper feliz, incluso trabajan, hacen ejercicio, tienen una vida normal, pero hay otras mujeres que nos pega mucho más fuerte y pasamos por cosas bastante, bastante complicadas. Pero regresando un poco al tema de los matrimonios, ya de bastante tiempo, donde la mujer está tan cerrada en esta área, en este aspecto, que le da luz verde al esposo y le dice, cariño, búscate una pareja que llene esa necesidad que tú tienes en relación al delicioso. Es muy fuerte, de verdad, es muy fuerte, muy triste y muy duro pasar por una situación así. Me han escrito y me han dicho, Susi, adoro a mi esposa, es lo mejor que me ha pasado, pero ya no quiere intimidad, ya no quiere nada conmigo. Y, pues, ¿qué me sugieres? ¿Qué me recomiendas? Pues, mi primera recomendación es ir a visitar al ginecólogo, a la terapia sexual, por supuesto. También depende mucho qué tan dispuesta esté tu pareja, porque a veces, aunque uno quiera ir al ginecólogo o terapia, muchas veces la pareja no coopera, no colabora, simple y sencillamente se cierra en ese aspecto y te dice, no más, se acabó. Y es cuando surgen los problemas, pues, porque la pareja, pues, si te dan luz verde, obviamente, y tienes esa necesidad, vas a tener que buscar a alguien que cubra esa necesidad que tienes. Muchas veces se crean vínculos afectivos, vínculos amorosos, y se van rompiendo las relaciones de pareja por esto, ¿no? Triste, pero es una realidad y pasa mucho. Es uno de los temas más candentes en cuestión de ciencia y sexualidad humana y más enfocada ahora a la sexualidad femenina. Hace décadas atrás, investigaba mucho más en relación al hombre. Ustedes saben, esta pastillita azul que muchos hombres la consumieron, porque siempre, pues, en la potencia del hombre, el hombre tiene que estar potente, fuerte. Pero, ¿y qué hay de la mujer? Poco se habla, poco se comenta, pero mucho pasa ya dentro de la intimidad de la pareja. Hoy en día ya se está estudiando más al respecto y creo yo que, pues, las mujeres deberían también de pensar y analizar estos temas más a fondo. En la cuestión psicológica, en la cuestión social, en la cuestión familiar, porque muchas veces las mujeres traemos por ahí otras cosas que nos afectan bastante. Hoy en día que la apariencia física lo es todo, el cuerpo, la belleza, los cuerpos espectaculares, los cuerpos voluptuosos, exageradamente voluptuosos, pues, son lo que nos venden redes sociales. Pues, muchas mujeres no se sienten atractivas o se sienten cero atractivas, cero sexys. Eso, créanme que a muchas mujeres nos afecta en algún momento de la vida. No nos sentimos nada sexys, nada bonitas. Es parte de, psicológicamente hablando, la presión sobre la mujer en cuestión a la belleza, también ya lo he hablado, es muy, muy grande. A la mujer se le exige, pues, la juventud, la belleza, el físico, el cuerpo, el pelo, la piel, las arrugas, bla, bla, bla. O sea, podríamos hablar muchísimo al respecto, pero a las mujeres siempre se nos ha exigido mucho más en la actualidad que vivimos en un mundo de apariencia y en un mundo de físico. Es lo que más vemos en redes sociales. Poco vemos que se fijen en cuestiones intelectuales o en otro tipo de cuestión en la mujer, ¿no? Siempre es la cuestión física, díganmelo a mí. Muchos seguidores me siguen por, simple y sencillamente, porque me dicen bonita, porque me dicen guapa, gracias. De verdad, lo agradezco muchísimo. En esa parte, creo yo, me siento sumamente afortunada. Me siento, por decirlo, hasta bendecida de mi físico, que la verdad me ayuda muchísimo en plataformas. Y creo yo también la personalidad y la forma de ser de cada uno es también parte importante. Pero, pues, no podemos negar esa parte del físico que atrae bastante, que gusta mucho. A mí, pues, la gran mayoría de los mensajes son, este, halagándome que qué bonita, que qué guapa, que qué bien me veo a pesar de mis 50 años, lo cual agradezco muchísimo. Pero hablando en cuestión ya de pareja y de intimidad, sí nos afecta a las mujeres la cuestión del físico a veces, las cuestiones internas que traemos ahí, el pleito de que a lo mejor no estamos muy seguras del todo, o muchas tienen inseguridades en ese aspecto. agregándole, si vienen de familias conservadoras, que siempre lo hablo, siempre lo comento, esto también, también influye bastante. Entonces, en cuestiones de salud sexual, créanme que la ciencia está avanzando en temas de sexualidad femenina, de deseo sexual femenino, pero tiene que ser integral, porque si la ciencia te ofrece alternativas, medicamentos o algunas cuestiones que tendríamos que hacer, aplicar, pues, hay que tener la disponibilidad y las ganas, porque muchas veces, si la pareja no quiere, si la pareja simple y sencillamente se cierra, se niega a utilizar o a probar algo que nos esté ofreciendo en la ciencia, es ahí cuando la cosa se complica muchísimo, muchísimo más. Si tu pareja realmente se cierra en este tema, podría decir yo, Houston, we have a big problem, porque si no hay colaboración, de verdad que entonces sí, podría yo decirles que es muy difícil siempre recurrir a terapia es muy importante, platicar lo que uno lleva adentro, lo que uno siente, lo que a veces nos bloquea en ese aspecto, porque nos bloquean muchísimos factores. La edad es uno de ellos también, cuando llegas va pasando el tiempo, van pasando los años, se nos va bajando el deseo, las ganas, el ánimo, el entusiasmo, la actitud, todo eso cuenta, todo cuenta en intimidad, de verdad, la alimentación, ayer lo comenté, la belleza física, la actitud, caray, son tantas cosas que uno tiene que analizar, cuando hablamos de intimidad, más en las mujeres, ustedes han platicado con su pareja, si es que la tienen, si es que ella, pues, ven ustedes que ya no hay mucha cuestión de líbido, de juego, de coqueteo, de cariñitos, de cuestiones eróticas, si sienten ustedes esa parte en su pareja, lo han platicado, han tenido ustedes por ahí, esa inquietud, o esas ganas de platicar con tu pareja, y decirle cómo se siente, en ese aspecto, sería interesante, si no lo han hecho, que lo hagan, que lo platiquen, y pidan ayuda, por supuesto, repito, terapia sexual, reemplazo hormonal, si ya es una cuestión más psicológica, pues, visitar a un terapeuta, checar por todos los medios, si es que todavía se quiere conservar a la pareja, es muy, muy importante, por favor, no lo dejen pasar, a mí me duele muchísimo, esos hombres que me escriben y me dicen, de verdad, amo a mi pareja, es lo mejor que me ha pasado, pero simple y sencillamente, ella ya no quiere, cero intimidad conmigo, híjole, eso es, creo yo, una de las situaciones más difíciles, más fuertes que pueda ocurrir en una pareja de largo, largo plazo, ustedes, ¿qué opinan al respecto? Si es que tienen pareja, les ha ocurrido, les ocurre, se ven en esa posición, escríbanme, por favor, comentenme todo, esto es súper interesante, en la actualidad, son temas de los que poco se habla, pero que suceden, más común de lo que nos imaginamos, así es que, les encargo mucho, escríbanme al respecto, cuéntenme, se los voy a agradecer muchísimo, y por supuesto, si es necesario, haremos mucho, mucho más videos, platicando sobre este tema, gracias a todos, los quiero mucho, les mando muchos besos, que tengan una excelente semana, que venga todo lo mejor, y ánimo que sí se puede, los quiero mucho, les mando muchos besos, los veo en el próximo Susi Q, gracias, linda noche, bye.